Ah, ok, pero está bien. ¡Otro! ¿Quién te fue el pa' Tropical? ¿Quién lo va a grabar? Yo te grabo. ¿Quién me grabó ahí? Claro, viejo. Déjame ver. Espera. Mándese abajo. ¿Qué? Yo no sé a qué atrás es eso. Se está apagando muy fácil. Métale fuego. Se está apagando muy fácil. Que prenda mucho eso. De lo que prenda en esa baixa. De la carajo. Eso ya no queda nada. Ahí sí. Ahí. ¿Y yo pa' cuándo? Se acabó ese polo en el suelo. Coge ese, coge ese. Coge ese, coge ese, vete. ¿Qué? Ahí se acabó, ahí, ahí, ahí. ¡Eh, no me jugo ya que no me hagas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, no, no! ¡Eh, no, no! Se te está lleno. Vete, coge ese, coge ese, vete. Bueno, cuando lo coja, no lo coja. ¡Vaya, vaya, coja! ¡Salvamos la vida! ¡Vete, señor! ¡Vete, vete, vete! ¿Vete tú? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¡Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Apaga qué? ¿Vete tú ahora? ¿Una dama? ¿Cuál es la que viene? ¡Vete la dama! ¡Vete caminando ya! ¡Claro! ¡No, pero tú no vas a pagar! ¡Yo no! ¡Aprieto! ¡Ya ya fue con la paga cerrada! ¡No lo puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué escucho? No lo digo yo. No, no, no. ¡No lo digo yo! ¡No lo digo yo! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Alegio! ¡Sí es por eso!